antes de comenzar con este vídeo los voy a invitar a todas que me sigan en todas mis redes sociales twitter el tweet instagram tiktok todas mis redes y además de eso que se unan a mi grupo de roblo también síganme en el robo ahora sí hola la carta de crímenes y crímenes viajeros y cráter de corazón bienvenido se hizo muy duplica hoy 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 estaremos hablando del nuevo interés que salió en gratis así que vamos a conseguirlo sólo tenemos que el catálogo puede que le dejes estuvo en la descripción si no se los dejo porque a pena lo estoy consiguiendo a lo que sube el vídeo así que vamos chicos sólo tenemos quien dice actualizaciones reciente bueno yo lo voy a dar ahí pero ustedes si quieren le pueden dar a otro sitio y mira salió un pelo gratis dice gratis ok salió un pelo chicos así que podemos conseguir pero aquí está obtener la hora chicos y chicas tenemos un nuevo pelo gratis ok vamos a irnos donde dice roblo chicos para poder conseguir todo esto inter gratis ok como en todo de esto también salieron los zapatos 3d en roblo así que esto me tiene muy pero que muy felichos que ya hayan salido los zapatos 3d roblo como entienden toda esta ropa gratis la pueden conseguir puede que les de todos los links en la descripción pero si no los dejo es porque apenas lo estoy buscando damele estos zapatos que me gustaron bastante se parece mucho a los el first one déjame ver cómo se queda aprobado lo voy a probar para ver cómo quedan puestos o hay que guata guata no 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 guata fue algo jaro no sé pero bueno chicos no no me convencieron no me convencieron los zapatos 3d pero como ya salió toda esta ropa 3d la mayoría es gratis y que ven al catálogo a conseguirla totalmente gratis y ahora siete que tenía producto bye 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 me fui